¿Qué es la Corte de la Corte? ¿Qué es la Corte de la Corte? Y durante la primera semana de abril va a estar instalada durante toda la semana una inscriptora en Paso de los Todos. Porque el periodo inscripcional vence el 15 de abril. Y de ahí es que estamos exhortando fundamentalmente a los jóvenes, con su credencial por primera vez, que se acerquen a estos lugares de trabajo de la Oficina Electoral. Candío, la consulta que surge ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que se durmieron, que no se importaron por hacer el trámite, la credencial? Bueno, el plan inscripcional termina el 15 de abril. O sea que ahí tiene que tener claro eso. Nosotros y el país entero ha tenido una campaña muy intensa, exhortando a la gente que legalice su situación. Digamos, más no podemos hacer, llevar a la gente a la fuerza, no. Pero seguramente, digo, yo tengo la expectativa de que hayamos podido llegar a una gran mayoría de la gente que necesitaba el documento. Es un documento necesario, no solamente para votar, es un documento necesario para sus estudios, para su trabajo, es requerido. O sea que tenemos la expectativa que la gente haya podido acercarse a las mesas. El último chequeo que hicimos, íbamos 6.660 y pico de inscriptos. Hoy tenemos reunión, seguramente vamos a actualizar esa cifra. No estábamos conformes porque no estaba dentro de lo que nosotros habíamos pensado, que andaba por los 7.000. Pero bueno, hay una gran movilidad de gente, de personas. Entonces, de repente la gente no se inscribió en Tacuarembó, pero se inscribe en otro lado. Así que, se está trabajando. Segundo, hubo un trabajo intenso, digo, puedo hablar por la oficina electoral de Tacuarembó y por la Junta, en la comunicación a través de ustedes, a través de distintos medios, para que la gente se acercara a las inscriptoras. Candido, te voy a cambiar de tema. ¿Cómo viene el trabajo de cara a las internas? ¿Qué nos podés adelantar? Bueno, de cara, nosotros tenemos las internas el día 30 de junio. Nosotros estamos trabajando intensamente en la organización del plan circuital. Digo, hay un equipo de la oficina trabajando, haciendo un relevamiento, pensando en la accesibilidad de los circuitos. Estamos pensando en la movilidad, incluso, que hay del tránsito de la gente, tratando de evitar aglomeraciones. Se están relevando locales que incluso han cambiado de dueño, a otros han cerrado, hay apertura de otros. Hay un plan madre, digamos, un plan circuital madre, un bosquejo grande, que ya está armado. Pero faltan, digamos, ese detalle para darle el contenido final, dado que nosotros tenemos que mandarlo a la corte, lo más pronto posible, para que lo apruebe o lo ajuste. Entonces, estamos trabajando en eso. Pero además, está trabajando ya en lo que refiere a la integración de las comisiones receptoras también, que es un trabajo muy intenso que tiene la oficina y la Junta. Se ha mandado comunicado a las instituciones para que liberen las listas de funcionarios para integrar esas comisiones. Estamos haciendo, por lo menos, pensando de qué manera nosotros vamos a ir comunicando a las distintas zonas, pensando en las zonas más lejanas, que a veces son las que nos generan mayor problema de comunicación, Paso de los Toros, San Gregorio, Carahuatá, para que sea la decisión que tomó la Junta, de que primero empecemos a comunicarnos con esa gente para integrar. Hay un trabajo ahí que nosotros pensamos que vamos a buen ritmo. También empezó a buen ritmo después de un impas que hubo de diciembre a hoy, de parte de las agrupaciones, con las autorizaciones por sus directorios, por sus secretariados, conocimiento por parte de la corte, el envío a la Junta de Tacuerembó, y luego la solicitud de números, ya sea los que tenían prioridad o números nuevos. Así que hay una actividad intensa de los partidos políticos, de la Junta Electoral, de la Oficina Electoral, con miras a eso.